Hola amigas y amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video del Diario de la Música. En esta ocasión el video está enfocado a un tema que atañe específicamente a mi país y específicamente a la Ciudad de México, que es el nivel propedéutico de la Facultad de Música. Si eres una de las personas que llegó a este video, será porque estás interesado en ingresar a alguna de las cuatro escuelas de profesionales de música que se encuentran en la Ciudad de México y pues una de estas que es la Facultad de Música, que es la escuela donde yo estudié, que ofrece este nivel que se llama el propedéutico y seguramente tienes algunas preguntas o dudas que te gustaría responder. Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de qué es el ciclo propedéutico, algunas cuestiones generales y requisitos, el propedéutico y su ingreso a la UNAM, los exámenes de aptitudes musicales generales y de área específica, los planes de estudios y otros detalles importantes para que tengas a consideración la Facultad de Música. Sin más por añadir, pues vamos a comenzar. Y bueno, el ciclo propedéutico es un nivel de estudios creado antes de ingresar al nivel licenciatura o también llamado nivel universitario. Este nivel tiene una duración de tres años y tiene como propósito desarrollar las capacidades y habilidades musicales de los alumnos, de acuerdo con los perfiles de ingreso establecidos en los programas de licenciatura que oferta la Facultad de Música. Esta es la explicación que nos da la misma escuela, pero vamos a ahondar un poco más acerca de qué es exactamente este ciclo propedéutico y de qué se trata para que comprendas mejor su funcionamiento. Para esto hay que recordar las cuatro escuelas de las que te hablaba, que son las escuelas profesionales y públicas que están en la Ciudad de México, que son el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Superior de Música, ambas bajo el resguardo del INBA, la Escuela de Música Vida y Movimiento de la Olinjo Listli y finalmente la Facultad de Música de la UNAM. Estas cuatro escuelas ofertan las carreras de música que tienen una duración aproximada de siete a diez años, dependiendo de cada institución. ¿Por qué sucede esto? Bueno, todas las escuelas ofertan lo que es el nivel medio superior y el nivel superior, que en conjunto es lo que nos da entre siete y diez años para su egreso completamente de las carreras. Y bueno, dado esto, ahora me referiré específicamente a la Facultad de Música y por qué sucede esto. Por ejemplo, si decidieras estudiar Biología, no es necesario que entres a la carrera conociendo ya el campo de la Biología o una especialización en Biología, sino que si vienes, por ejemplo, de una escuela de nivel medio superior de la UNAM, es importante que hayas cursado el Área 2, que corresponde a Ciencias Biológicas y de la Salud. No obstante, esto no sucede en música, porque para ingresar al área de música ya debes contar con cierta especialización en el área en la que te quieres especializar. Es decir, si tú quieres entrar a tocar en el área de instrumentista de guitarra, tú deberías saber ya tocar este instrumento y algunas nociones básicas de la música. De hecho, la misma Facultad de Música te pide al menos dos años de estudio previos a tu ingreso al ciclo propedéutico de esta institución. Es así que el ciclo propedéutico es una preparación para ingresar posteriormente a nivel licenciatura. Y en este punto seguramente te estarás preguntando si vale la pena o no ingresar al ciclo propedéutico. Pero por ahora vamos a ver los requisitos para saber si eres un candidato ideal para ingresar a este nivel. Si vas directamente a la página, seguramente vas a encontrar dos convocatorias. Una que corresponde al ciclo propedéutico de las personas que vienen del CIM. El CIM es el ciclo de iniciación musical que oferta la misma Facultad de Música y que es para niños de aproximadamente 6 a 15 años. Si tú no estudiaste antes en la Facultad de Música, entonces tienes que ingresar a la convocatoria general, que es a la que le estoy dedicando este espacio. Antes que nada hay que aclarar que si bien la Facultad de Música no tiene un requisito de edad específica para cursar el ciclo propedéutico, en la convocatoria sí se expresa que debes presentar ciertas documentaciones de acuerdo con tu edad. Si tienes más de 20 años, es importante que muestres tu certificado de bachillerato. Si tienes entre 17 y 19 años, es importante presentar una constancia de estudios de bachillerato. O si tienes 16 años, debes presentar tu constancia de bachillerato o bien tu certificado de secundaria. Una de las razones por las cuales la Facultad de Música te pide esta documentación es porque, idealmente, el ciclo propedéutico está diseñado para que lo lleves a la par de tus estudios de educación media superior. Esto quiere decir que si estás cursando la preparatoria, entonces, al mismo tiempo, deberías estar haciendo el ciclo propedéutico, para que así, cuando cumplas entre 18 y 19 años, idealmente, ingreses a la licenciatura de música. Y para ingresar a la licenciatura, claramente, necesitas tu certificado de bachillerato de cualquier institución de educación media superior. Otro de los requisitos que tal vez te puede parecer obvio, pero que no lo es tanto y por eso está expresado en la convocatoria, es que debes contar con el instrumento que quieres estudiar. Así que si quieres estudiar piano, es recomendable y, de hecho, la Facultad no se hace cargo y expresa que no puede facilitarte el instrumento. Entonces, en este caso, te convendría tener un piano acústico para poder estudiar adecuadamente. Y dado todo lo anterior, es turno de respuesta. Una de las preguntas que causa más inquietud en las personas que no están familiarizadas con la UNAM y con la Facultad de Música. Entonces, a todo esto, ¿es que debo hacer el examen de la UNAM para ingresar al ciclo propedéutico de la Facultad de Música? La respuesta es no. No es necesario. El ciclo propedéutico se encuentra fuera de la legislación propia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto quiere decir que no forma parte de la oferta académica que se da a nivel licenciatura hasta que seas parte de, precisamente, la licenciatura en música. Entonces, no debes preocuparte si, por ejemplo, tienes más de 19 años y ya terminaste tu bachillerato y deseas ingresar al ciclo propedéutico de la Facultad de Música. No es necesario que hagas el examen para la UNAM hasta que presentes tu examen para ingreso a licenciatura. En ese momento, también estarás formando parte directamente de la UNAM. Dado esta idea, te estarás preguntando si es entonces necesario o importante ingresar al ciclo propedéutico o qué objetivo tiene hacerlo, si, de todas formas, no es directamente la licenciatura. Por ejemplo, también es importante que si tú vienes de una Escuela Nacional Preparatoria o de un Colegio de Ciencias y Humanidades y cuentas con tu pase reglamentado de acuerdo con tu promedio, puedes esperar a usar tu pase reglamentado hasta que entres a licenciatura. Sin embargo, te recomiendo que mejor revises las bases directamente con la convocatoria del pase reglamentado para que no pierdas tu lugar en la UNAM. Ahora, algo importante hablando del pase reglamentado y que también suele causar mucha confusión en las personas que no están familiarizadas con las carreras con prerequisitos, es que cuando ingresas tu pase reglamentado para el nivel licenciatura, puede aparecerte la carrera de música como una opción, pero dice opción con prerequisitos. Esto quiere decir que para ingresar a la licenciatura no basta simplemente con haber cubierto el promedio que pide la carrera de música, sino que también es necesario haber formado parte del ciclo propedéutico y finalizado exitosamente para poder hacer el examen que se llama examen de cambio de nivel y que sirve para darle acceso a las personas que vienen del ciclo propedéutico al nivel licenciatura de la Facultad de Música. Otra de las inquietudes que he visto en muchas personas y que me han preguntado es que si ya estás en este momento dentro de la UNAM, te encuentras haciendo una licenciatura o en alguna otra institución de nivel superior estás haciendo una licenciatura y quieres hacer el ciclo propedéutico, te preguntarás si es necesario hacer el examen para la UNAM. Tampoco es necesario porque al estar fuera de la legislación universitaria no cuentas como una segunda carrera. Para ese trámite recuerda que será hasta el momento en que hagas un ingreso a la licenciatura en el que vas a necesitar del trámite ya sea de la segunda carrera, si es que ya concluiste tu primera carrera o de carreras simultáneas y cubres el 50% de créditos de tu primera carrera. A todo esto pasemos a los exámenes AMG y AE que se utilizan para ingresar al ciclo propedéutico. El primero es el examen de aptitudes musicales generales que consta de diferentes pruebas auditivas donde se te pedirá que identifiques melodías o ritmos diferentes o similares. Básicamente se trata de medir cómo está tu capacidad de discriminación auditiva. Por otra parte tenemos el examen de área específica que se centra en la especialidad que decides escoger. La facultad de música ofrece seis especialidades en su ciclo propedéutico y sus licenciaturas. Estos campos son composición, etnomusicología, educación musical, canto, piano e instrumentista en diferentes instrumentos que se ofertan en la facultad de música. Cada una de estas especialidades tiene requisitos distintos para el examen de área específica. Por ejemplo, en el área de educación musical que es de la cual yo soy egresada, puedes elegir la orientación de un instrumento que es entre piano, guitarra o acordeón. De manera que el examen de área específica se centra en tus cualidades para el manejo del pulso, la imitación rítmica y melódica, la entonación de diferentes intervalos, la discriminación auditiva de diferentes voces y la entonación de melodías sencillas a dos voces, can o canon. Así como los requisitos que cada instrumento en orientación de educación musical existen. Para el caso de instrumentista es importante revisar los requisitos para cada uno de los instrumentos. Estos están expresados en la convocatoria y puedes revisar qué es lo que se te pide en cada uno. Para el caso de piano y el caso de canto es exactamente lo mismo. Se da una lista de repertorio que debes presentar para realizar tu examen. Algunas obras suelen ser de carácter obligatorio y en otras ocasiones te dan una lista para que tú escojas de esa lista las obras que mejor se adaptan a tus capacidades al momento de hacer el examen. Por ejemplo, una de las características del examen de piano es que debes presentar todo tu repertorio de memoria y se evalúan aspectos como tu memoria, el nivel técnico de la ejecución, la sonoridad, el uso del pedal, el conocimiento del estilo y el nivel del material en general. Para el caso de canto se evalúan cualidades como la voz, la entonación, el ritmo, la expresión y la dicción que son parte fundamental de esta carrera. Además, consta de una parte de imitación rítmico-melódica que se hace al momento de los exámenes. En la vertiente de etnomusicología es importante hacer un ensayo y una carta de motivos, además de una entrevista. Aunque esta área no cuenta con un examen de instrumento, en sus planes de estudio sí contemplan el estudio del instrumento de tu gusto, como puede ser el piano, el violín, la flauta dulce o la guitarra. Dado que el área de etnomusicología se centra en la investigación de aspectos musicales, es importante tener aptitudes hacia la investigación y reflexión en torno a estas prácticas musicales. Es importante tu habilidad para comprender textos y síntesis conceptual, así como de argumentación. Y finalmente el área de composición musical donde se pide que presentes una o dos obras de tu propia autoría para solo dúo o máximo trío de instrumentos. Y necesariamente tienes que tocar en alguna de ellas. Puedes presentar una partitura si sabes escribirlas y si no, no hay ningún problema. Los criterios de evaluación de tu composición se darán entre la coherencia, la imaginación y la claridad de las obras presentadas. Además también debes hacer una prueba en un instrumento de tu elección que puede ser piano o guitarra. La escuela te pone los requisitos de qué es lo que debes tocar en algunos de estos instrumentos que escojas. Vamos a la sección de los planes de estudios del ciclo propedéutico. Para responder a la pregunta, ¿por qué es necesario estudiar el ciclo propedéutico? La realidad es que la carrera de música toma mucho tiempo de estudio y lo puedes notar en cualquiera de las escuelas que mencioné al inicio de este video. Porque son necesarios diversos conocimientos musicales para la práctica musical. Además de la destreza de la ejecución de algún instrumento musical, la interpretación o la investigación de los fenómenos musicales conlleva bastante tiempo. No quiero ahondar en los planes de estudio específicos de cada carrera y te invito a que los veas directamente en la página de la Facultad de Música. La idea de este video es que sea más que nada informativo de manera general y por eso quiero hablar de las materias de tronco común que se pueden encontrar en todas las disciplinas que ofrece la Facultad de Música y que me parece son importantes resaltar para que comprendas de qué sirve este ciclo propedéutico. Si bien se te pide que tengas un nivel de conocimientos musicales mínimo o básico, la escuela te va a dotar del resto de los conocimientos musicales que son necesarios para el nivel de licenciatura. Por ejemplo, el solfeo, la armonía, el contrapunto, los conjuntos corales o los conjuntos instrumentales son materias de tronco común y que a mi modo de ver son una buena introducción a los estudios musicales. Independientemente de que podamos hacer una crítica a la inarticulación de los conocimientos de las materias entre unas y otras, la realidad es que para estudiar música sí es importante que sepas al menos leer una partitura. Y para el nivel licenciatura se supone que ya sabes hacer esto, entonces no puedes ingresar a este nivel si no tienes las nociones básicas como son estas materias del tronco común que acabo de decir. En la licenciatura se espera que ya domines la lectura o la comprensión de cambios armónicos de acuerdo con ciertos periodos, así como saber hacer conjuntos con otros instrumentos. Y es aquí donde la escuela te dota de esos conocimientos para que a tu ingreso a la licenciatura sea mucho más fácil. De hecho, en la licenciatura estas materias ya no existen porque se entiende que tú ya sabes hacer todo este trabajo. En ese sentido, puedes aprender todo esto de fuera e ingresar directo a la licenciatura de la Facultad de Música, pero también tendrías que apegarte a los conocimientos que la Facultad espera que tu sepas. Dicho lo anterior, me parece que el ciclo propedéutico intenta complementar los estudios musicales del nivel licenciatura y también intenta aligerar su carga. Porque si intentáramos poner todas estas materias que se llevan a lo largo de tres años dentro del nivel licenciatura directamente, la carga de materias sería muy pesada y no podrías dedicarle tanto tiempo a lo que quisieras hacer, como puede ser la investigación de fenómenos musicales o la ejecución de algún instrumento musical. Y dicho todo lo anterior, quiero dar algunos detalles finales o conclusiones, como los quieras llamar. Me parece que es una buena opción considerar el ingreso al ciclo propedéutico de la Facultad de Música y dicho lo anterior, puedes decidir qué es lo mejor para ti o para tu futuro en la música. Me parece importante recordarte las vertientes musicales o el estilo musical que abunda en la Facultad de Música, que en general se centra al estilo centroeuropeo más o menos de los siglos XVII al siglo XX aproximadamente. Otras instituciones como son la Escuela Superior de Música tienen vertientes diferentes para estilos musicales diferentes como son la música antigua, la música centroeuropea occidental y la vertiente del jazz. Y claramente estos enfoques cambian mucho la enseñanza del arte musical. Así que antes de que consideres tu ingreso a la Facultad de Música, te recomiendo que pienses cuál es tu inclinación o a qué tipo de música te quieres dedicar, porque es completamente válido decir que ese estilo no se adapta a tus objetivos musicales y por ende no debes forzar tu gusto musical. En mi experiencia, vi a muchos compañeros que eran muy talentosos, pero cuyos objetivos de vida u objetivos musicales no se acomodaban a los estilos que se abordan en la Facultad de Música, por tanto desertaron. Y lo cual es completamente válido. Me parece importante hacer esta señalización para que no tengas una gran decepción al estudiar en la Facultad de Música y que no encuentres que tus intereses sean los mismos que la Facultad exige. Yo creo que no hay nada peor que estudiar algo que te gusta mucho, pero no de la manera en la que te gustaría hacerlo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero haber podido responder adecuadamente a algunas de las inquietudes que yo he visto que son generalizadas y pues este video es para eso. Si quisieras saber algunas otras cosas más de la Facultad de Música o incluso de otras escuelas de la Ciudad de México no olvides dejarme en los comentarios tus inquietudes, tus dudas o preguntas, así como también tus comentarios para que yo conozca qué otras cosas puedo ayudarte con mis videos. Además no olvides darle like y compartir esta información para que llegue a más personas que tengan estas mismas dudas y puedan aclararlas cuanto antes. Sígueme también en mis redes sociales que son Facebook, Instagram y TikTok. Allá abajo tienes los enlaces para ir directamente a cada uno de ellos. Tengo diferentes contenidos que seguramente te van a interesar. Y eso ha sido todo en este video y nos vemos en el siguiente para seguir conociendo otros entornos musicales.